También llamamos sistemas superabundantemente sustentados, ¿ya? Solo vamos a hacer en vigas y no así en pórtico, ¿ya? Entonces, vamos avanzando y ahí está, acá no oscila ya, uno más. Listo. Tema número 2, sistema hiperestático simples o sistema superabundantemente sustentado, ¿ya? Aquí he hecho un ejemplo, ¿ya? Esta es una condición, lo que estoy marcando aquí, o lo que estoy haciendo con el mouse, ya que R es igual a C más 3. Es una condición, ¿ya? Para saber si es una estructura isostática, ¿ya? Cuando esta condición, este término, es igualito al otro término, entonces se dice que es un sistema isostático, ¿sabes, no? Cuando el número de reacciones es igual a C más 3, C vendría a ser los números de articulaciones que hay en la viga, que hay en la, en la, ¿cómo se dice? En la cercha y en el pórtico, ¿ya? Entonces, el número 3 vendría a ser los números de ecuaciones de la estática, ¿no? Sistema horizontal, vertical y momento. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el siguiente dibujo. El siguiente dibujo es cuando es un sistema hipostático, ¿ya? Aquí, un ratito ya, a ver, lo vamos a cortar. Y, orina... Gracias. 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 Melvi, un ratito ya, vayan unos 10 minutos y volvemos ya. Orina, continuamos, van a disculpar, jóvenes. ¿Ya? Unos 10 minutitos, vayan a lavarse la cara o desayunen 10 minutos de árbol, ¿ya? Por un táctico, ¿ya? Y el último sería el tema, ¿no? Un sistema hiperestático. A ver, como les decía, esta es la condición para pórtico, sercha, ¿ya? Y vigas, esa condición. Entonces, lo que voy a hacer, voy a hacer lo siguiente, lo voy a hacer en PAI, ¿ya? Para identificar cuál es el isostático, ¿ya? Para nada más. Entonces, voy a dibujar una viga simplemente apoyada. ¿Ya? Ahí está. Listo. Voy a dibujar. No voy a identificar todavía, pero vamos a poner una viga de apoyo móvil, móvil y otra viga de apoyo fijo, fijo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita, ya? Voy a identificar qué apoyos son. Bueno, este es un apoyo fijo, este es un apoyo móvil, 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 fijo, fijo. Ya, lo que voy a hacer es saber cuántos grados de libertad tiene este apoyo, este apoyo, este apoyo y este apoyo. Primero comencemos por este, ¿ya? ¿Cuántos grados de libertad hay o cuántas reacciones hay aquí? Hay dos, ¿no? Uno es horizontal, ¿ya? El otro es vertical, ¿ya? Ahí está. Y el de aquí es un apoyo móvil, es solamente vertical, ¿ya? Ya, entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya me escuchan, no? Escuchan que me hablaron y tal vez cuando me hablan por WhatsApp se interfiere. ¿Me escuchan, no? Ya. Entonces, si fuera el caso... Sí. Ya, entonces... Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Si fuera un apoyo así, ubicado de esta manera, no hay vertical aquí, ¿ya? Hay horizontal, ¿no? ¿Saben, no? Es de acuerdo a cómo esté apoyado en la viga. En este caso, está apoyado horizontalmente. Entonces, va a haber horizontal, digamos, ¿no? Eso, ¿saben, no? Esto es isostática nada más, ¿ya? Ese es uno, ¿ya? Identifiquemos, ¿ya? Y hagamos la condición aquí abajito, ya que R es igual, ¿no? Eso es cuando es isostático, más tres. ¿Cuántas reacciones hay? Hay uno, ¿no? Ya saben, ¿no? ¿Cuántas reacciones hay? Hay uno, hay dos y hay tres. Y entonces aquí, en vez de R, se pone tres. ¿Cuántas articulaciones hay? No existe, o no hay en este caso. Es cero, ¿ya? Más tres, ¿ya? El tres, ¿qué vendría a ser? Las tres ecuaciones de la estática. Pues, no, esto no se mueve vertical, horizontal y momento. Entonces, tres es igual a tres. Entonces, cuando son iguales, ¿ya? Este término de izquierdo y el término derecho son iguales, se identifica o se denomina que es una estructura isostática, ¿ya? Ahí vamos aprendiendo algo por lo menos, ¿ya? Ya sabemos que si son iguales, en concepto, en número, es una estructura isostática, ¿ya? Vamos para la siguiente estructura, es un apoyo móvil, vertical, ¿ya? Dice R, ¿cuántas reacciones hay? Uno, dos, ya, ponémosle dos. A, igual, c, hay c, hay c, hay un valor de circulación aquí, es cero. La tres ecuaciones de la estática se mantiene, ¿ya? Y cuando el número de reacciones es menor, se denomina que es una estructura hipostática, es una estructura que es fijo, que se puede mover en todos los lados, ¿ya? Entonces, a este se denomina una estructura hipostática. Con un número vendría a ser esto, digamos, ¿no? Entonces, vamos a esa condición, pues, ¿no? El número de reacciones es menor al número... Como el número de articulación es más tres... Entonces, esta es una estructura hipostática, ¿ya? En la Universidad Autónoma de Gabriel Reginería Civil, no es tan mágico, ¿no? O ya... Agua, cera y estructura. Cuando se van por el fructe, llevan un poquito, digamos, ¿no? De qué hipotática, que si no me acuerdo, es ya... Me dijeron que anhela dos materias, el antifón. Es un... Muchísimo. Amén. Comenzar el personaje. ¿Sabes? Gracias. 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 Ya jóvenes, había cortado, ya pasa que le estoy transfiriendo datos de mi celular a la computadora, entonces se movió el cable y se salió, ya, pero nuevamente estamos aquí, ya, entonces voy a compartir pantalla en estos momentos. Ya, ahí nos quedamos, ¿no? Este es un sistema hipotático, el sistema hipotático ustedes lo ven en el último semestre, digamos, ¿no? A los que se van a ir por estructura, ¿ya? Vamos a identificar otra estructura, este es un apoyo fijo, entonces cuando es un apoyo fijo hay dos grados de libertad, ¿ya? Vertical, horizontal, ¿ya? Este es vertical y horizontal, ¿ya? Así, ¿ya? Entonces, entonces identifiquemos con esta condición cuántos números de reacciones hay, hay uno, ya, hay dos, hay tres, hay cuatro, entonces. Cuatro reacciones es igual, dice, ¿no? Igual a qué? A C, C vendría a ser cero, más tres, vendría a ser el número de ecuaciones de la estática, y cuando el número de reacciones es mayor al número de ecuación, perdón, perdón, al número de ecuaciones más las tres ecuaciones de la estática, entonces se considera que es un sistema hiperestático. Pongámosle aquí, ¿ya? Número de reacciones es mayor al número de ecuaciones más tres ecuaciones de la estática, entonces se considera que es estática. Ya, hacemos énfasis aquí, ¿no? Porque residuos les abre la materia de estructura de madera, y como dice, ahora, hoy en día, es 117, así, así, ¿no? De la carrera 2, ¿ya? En el número 2, ahora ya es análisis estructural, ¿ya? Antes se llamaba, cuando era 117, 1, se llamaba hiperestática, ¿ya? Ahora, ahora, esto, esto es 2, este es plan 2, en el plan 1 era 1, y era hiperestático, ahora el plan 2 es análisis estructural. De la misma manera se hizo para el plan 1, digamos, ¿no? Era resistencia de los materiales, ahora es mecánica de los materiales, solo cambia el nombre nomás, no hay pena de eso, ¿ya? Entonces, ya aprendimos, y esta condición es para sercha, para pórtico, para todo, para saber si es un sistema hiperestático, ¿ya? Entonces ya identificamos cómo se hace, cómo se obtiene un sistema hiperestático, 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 ¿ya? Entonces seguimos con las presentaciones, ¿ya? Entonces ya identificamos qué es un sistema hipostático, ¿ya? Ya identificamos qué es un sistema hiperestático, ¿ya? Y aquí arribita te dice igual, menor, mayor, entonces ya te dice. Entonces vamos a definir qué es un sistema hiperestático, un sistema, una ecuación hiperestático, ¿ya? Es una ecuación además de las, ya, además de las, vamos a hacerlo con pluma, además de las tres ecuaciones de la estática, ¿ya? Es una ecuación, además de las tres ecuaciones de la estática, que vuelve compatible el sistema de ecuaciones de un elemento lineal súper abundantemente sustentado para obtener así solución única. ¿Qué quiere decir? Que una ecuación hiperestática es una ecuación, ¿ya? Que aparte de las tres ecuaciones de la estática, necesita otras ecuaciones para así volver una solución única al sistema, en este caso, hiperestática, ¿ya? Entonces, es una ecuación que además de las tres ecuaciones de la estática, necesita otra ecuación, ¿ya? Para obtener así una solución única, ¿mediante qué método? Ahí va, mediante método físico, dice. En método físico tenemos variedades, ya no es que sean esos dos puntos nomás como indica aquí, método de la deformación interna y método de la fuerza, ¿ya? Hay varios, ya estos temas de aquí, ya van a ver adelante en las siguientes materias con el ingeniero Carreño o con el ingeniero Tilla, digamos, ¿no? En método matemático hay método matricial, método diferencial o método de los elementos finitos. El método matricial ustedes van a aprender cuando pasen análisis estructurales, abre dos materias, hormigón uno y el otro es matricial, ¿ya? Entonces, aquí lo van a ver este tema, un sistema hiperestático. Miren, utilizaremos métodos físicos de las deformaciones, ahí está este método vamos a usar, el método de las deformaciones internas, ¿ya? ¿Y qué solución vamos a hacer? La solución del problema, para el método de las deformaciones internas, se utiliza el método de superposición de efectos. Esto es... Jóvenes, se cortó, ¿no? El zoom. De todas maneras estamos reiniciando nuevamente. Ya, nos hemos quedado acá. Ya. Ahora me escuchan, ¿no? Ya, vamos a hacer, está aquí, el tema hiperestáticos, isotático, hipotático, hiperestático y ahí nos quedamos. Nos quedamos. Entonces, Melvi Estela, ¿dónde está Melvi Estela? A ver... Ah, está aquí, está aquí, ya. Nos hemos quedado aquí, ¿no? La solución del problema para el método de las deformaciones internas se utiliza el método de superposición de efectos. Este método consiste en encontrar artificios utilizando la suma de deflexiones angulares o deformaciones lineales. Este método vamos a usar, ¿ya? Es lo mismo que cuando hacíamos en mecánica de los materiales 1, ¿se acuerdan? Con el peso propio, ¿no? Y la carga puntual. ¿Se acuerdan, no? Que esta viga, perdón, esta estructura es igual a la misma estructura sumado más el peso propio. Así era, ¿no es? ¿Se acuerdan o no? Sí, ¿no es? Entonces, ese método es similar a lo que vamos a aprender. Ya, es similar, o sea, es casi lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos a usar este método, el método de las deformaciones internas, mediante el método de superposición de efectos, ¿ya? Ya, miren, cuando hay deformación lineal, ¿ya? Cuando un apoyo es fijo o cuando un apoyo es móvil, hay deformación lineal acá, ¿ya? Entonces, deformación lineal para el método de superposición de efectos. No quiere decir, aquí obviamente no hay deformación lineal, solamente el concepto, tomámosle en cuenta, ¿ya? Cuando hay empotrado, dice que hay deflexión angular, deformación lineal, pónganle ustedes que es flecha, deflexión angular es giro, ¿ya? Entonces, así. Entonces, vamos haciendo, vamos avanzando. Entonces. Deformación lineal es flecha, deflexión angular es giro, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean un apoyo fijo o móvil, es deformación lineal o es flecha. Cuando es apoyo empotrado, es deflexión angular, es giro. Entonces, caso número uno, caso número uno vendría a ser, este, viga, articulado, articulado. Hay tres casos. Caso uno es viga, articulado, articulado. Caso dos es viga, empotrado, articulado. Y el caso número tres, viga, empotrado, empotrado, ¿ya? Obviamente que un elemento lineal es una viga. Ya, miren, este es el caso número uno, ¿ya? Es un elemento lineal, sí, es un elemento lineal, ya, porque es una viga. Con un apoyo fijo, ya sea a la izquierda o a la derecha, en cualquiera de los lados, ¿ya? Y de ahí con un número finito de apoyos móviles, ¿ya? Pueden ser tres, pueden ser dos, pueden ser uno. Obviamente que tiene que ser hiperestático, ¿ya? Entonces, aquí hice un ejemplo, ¿ya? Con un apoyo fijo a la izquierda y dos apoyos móviles a la izquierda, a la derecha, ¿ya? A la derecha y uno en el medio, ¿ya? Entonces, pongámosle caso número uno, viga, articulado, articulado. Vamos a ponerle, ¿ya? Vamos a ponerle AA, pongámosle. AA. Entonces, articulado. Articulado, ya, articulado, articulado, es el caso número uno. Entonces, me dice un ejercicio, es un apoyo fijo, sí, dos reacciones, es un apoyo móvil, sí, una reacción, un apoyo móvil, sí, otra reacción. ¿Cuántas reacciones hay? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro reacciones, lo reemplazamos a la ecuación o a la condición. ¿Hay número de articulaciones? No hay. ¿Número de la estática? Sí, tres. ¿Cuatro es mayor a tres? Sí, entonces es un sistema hiperestático, ¿ya? Ya sabemos identificar cuál es el caso número uno. Puede estar así, de esta manera. El caso número uno, obviamente, que es un sistema hiperestático. En este lado, a la derecha, vendría a estar el apoyo fijo y a la izquierda vendría a estar el apoyo móvil y con un número finito que abundan en la estructura, ¿ya? Pero apoyos móviles, ¿ya? Puede ser este caso. Una vez identificado eso, ya sabemos cuál es el caso número uno, ¿ya? Hice un ejemplo, ¿ya? Hice un ejemplo, el mismo ejemplo. Lo primero que hacemos es bautizar. ¿Qué vamos a bautizar? Obviamente, como yo le dije, hay que bautizar los apoyos. En este caso, yo lo bauticé el apoyo inicial con cero y de ahí voy siguiendo secuencia. El siguiente apoyo uno, el siguiente apoyo dos, ¿ya? Entonces, superposición de efectos, como ya sabemos que es un sistema hiperestático, ¿cómo volvemos imaginariamente una estructura isostática a ese sistema? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo volvemos isotático a ese sistema hiperestático? ¿También hay alguna articulación? Sí, podemos hacerlo. Otro, otro más fácil. ¿Cómo podemos volverlo isotático a ese sistema imaginariamente que podemos hacerlo? Ya está hiperestático, quiero volverlo yo isotático, ya para hacer superposición de efectos. Así no me sirve, pero yo no sé, digamos, no hay cómo hacerlo, digamos. Quitando un apoyo, si no. ¿Ah? Quitando un apoyo. Eso. Quitando un apoyo. Miren, pues, quito este apoyo. Ya lo vamos a hacer a ver aquí. Quito el apoyo. Voy a quitar este apoyo. Ya. Voy a quitar ese apoyo. Y ya está isostático. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Es un apoyo, este... Apoyo, un apoyo fijo, un apoyo móvil. Entonces, simplemente apoyada, pero con un voladís, es isostático. Ya. Esa es una opción. Ya, pero para mí más fácil es volverlo simplemente apoyada. ¿Sí o no? Entonces, para volverlo simplemente apoyada, imaginariamente, ¿qué voy a quitar yo? Imaginariamente. Voy a quitar el del medio, nada más. Ya. El del medio. Ya. Y ya le dije, cuando es un apoyo móvil, esto me genera deformación lineal. Me genera flecha. Entonces, imaginariamente, ya está isostático. ¿No ves? Así tenemos que volverlo, isostático. Pero no tan difícil, digamos. O sea, vigas conocidas o vigas ya calculadas, digamos. En este caso, yo lo estoy haciendo en un sistema simplemente apoyada. ¿Ya? Entonces, eso. Miren. Está. Miren. Este se va a llamar viga número uno. Ya. Lo vamos a colocar aquí, viga número uno. Ya. Viga número uno. ¿Está bien? Ahí está. La viga número uno. ¿Qué es la viga número uno? Ya. O sea, este sistema hiperestático es igual, dicen, ¿no? A esta viga. ¿Ya? Pero que la viga número uno es el sistema isostático, pero con la carga. Nada más. O sea, el sistema. La viga número uno siempre es el sistema isostático, pero que incluye toda la carga. Si hay una carga puntual aquí, aquí la carga puntual. Si hay una carga cuadrática, aquí la carga cuadrática. Ya. Esa es la viga número uno. Se mantienen todos los datos. Cero, uno, dos. Son los apoyos. Las longitudes se mantienen. ¿Ya? Ahora, en la viga número dos, hacia adelante. ¿Ya? ¿Por qué digo hacia adelante? Porque aquí, en este caso, solo quité este apoyo. Solo uno. ¿Ya? Pueden haber casos de que yo voy a imaginariamente voy a quitar dos, voy a quitar tres. Entonces, si yo quito uno, aquí solamente va a haber viga dos. Si yo quito dos apoyos para volverlo isostático, voy a tener aquí viga dos más viga tres. Si voy a tener tres que quitar, voy a tener viga dos, viga tres, viga cuatro. En este caso, solamente hay uno que yo imaginariamente quité para volverlo isostático. ¿Ya? Ahí está. Esa es la viga número dos. Esa es la viga número dos. ¿Ya? Esa es la viga número dos. ¿Ya? La viga número dos, como ya lo imaginariamente ya hemos hecho isostático, de igual manera la viga número dos, de igual manera la viga número dos, hacia adelante son isostáticos. Pero en este caso, imaginariamente tenemos que decir cómo está mi reacción. En este caso, mi reacción es vertical. vertical, entonces, vertical en uno. Pero esto no es reacción, es una carga puntual. Ya, eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Entendieron hasta ahí? Viga número uno, viga número uno, imaginariamente lo que yo dije es isostático, la viga, con las cargas, obviamente. La viga número dos es el sistema isostático, pero aquí ya vendría a ser lo que yo quité. En este caso quité este apoyo móvil y esto me genera deformación lineal y esto me genera carga puntual. O la reacción misma, digamos, ¿ya? Vertical en uno. La reacción se vino aquí, no es más, pero ya no con el apoyo, sino con una carga puntual. ¿Ya? La viga número tres, si es que hubiera, digamos, otros apoyos que yo quité imaginariamente. Entonces, superposición de efectos. Pero este sistema hiperestático es igual a esta viga número uno más esta viga número dos y nueve más. ¿Ya? Ahora, ¿entendieron, no? Hasta ahí. Ya. Entonces, es de superposición. Lo mismo hacíamos en mecánica de los materiales uno, ¿no? Con el peso propio. El peso propio es una estructura. Las otras estructuras vendrían a ser todas las cargas que hay ahí en la estructura, digamos, ¿no? Así lo mismo es. ¿Ya? Entonces, abajo de cada viga, porque esta sería la estructura real. Abajo de cada viga, ¿ya? Abajo de cada viga. Esta es viga número uno. Se dibuja esta viga, obviamente. Esta viga, esta, digamos, ¿no? Está dibujada. De esta viga vendría a ser el isotático. De la viga número dos, isotático. Más, obviamente. Dibujé la viga real, o la estructura real. ¿Qué es lo que está aquí segmentado? ¿Qué es lo que está aquí segmentado? Como ya les dije anteriormente, lo que es rayas segmentadas vendría a ser la línea elástica deformada de la estructura real. Lo he hecho yo aquí. ¿No? Está ahí. Ustedes ya saben que apoyo móvil fijo, no hay flecha, pero hay giro. Y se vuelve ahí. No hay flecha, pero hay giro. Y termina ahí. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. ¿Ya? Ahí está. De esta viga isotática, esta carga apunta hacia abajo. Entonces, ¿cómo se deformaría? Hacia abajo. Ya, hacia abajo. Ahí está. Mi línea elástica deformada. Mi línea elástica deformada de la estructura real. Mi línea elástica deformada de la, de la viga número uno. De la viga número dos, como es una cara puntual que apunta hacia arriba. Obviamente que esta es la reacción, ¿ya? Entonces, su deformación hacia arriba. Depende de ustedes. Es un concepto nomás que se pone. Entonces, digo yo. Esta línea elástica deformada es igual a esta viga número uno de la línea elástica deformada, más esta viga número dos de la línea elástica deformada. Aquí. Si yo quité este, entonces, ¿hay flecha aquí o no hay? ¿Existe flecha en la estructura real? No. No. Entonces, sí. Entonces, esto es cero. ¿Ya? Y por ende, como le dije, esto me va a generar flecha. Entonces, ese mismo punto me traslado a la viga número uno. ¿Ya? Entonces, este pedacito que ven aquí es la flecha, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué flecha? Porque este es un apoyo móvil y esto me genera flecha. Entonces, es flecha. En el mismo punto de análisis me voy a la viga número uno. Flecha. ¿Pero en qué apoyo? En la flecha uno. Con el apoyo uno, perdón. Ya. F1. Ahí está. ¿Ya? El mismo punto de análisis ya hice acá. El mismo punto de análisis lo hago acá. ¿Ya? Obviamente, es un apoyo móvil o fijo y eso me genera flecha. ¿No es flecha en qué punto? En el apoyo uno. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Pero como obviamente que esta es carga real y esta es una carga puntual o reacción, entonces, son distintas estas flechas. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Entonces, pongámosle como un distintivo prima. ¿Ya? Pero como este valor no lo sabemos y esta carga sí lo sabemos porque ya son números. Como a esta reacción no sabemos, entonces, pongámosle aquí en función de B1. Bueno, ya está, entonces, entonces, digo aquí, me enfoco aquí. Este, este ya sabemos que es cero. ¿Por qué? Porque no hay deformación, no hay flecha en la estructura real. Es cero. ¿Va a ser igual? Igual, dice. El mismo punto de análisis me voy a la viga número uno. F, flecha. Flecha en el punto uno. Ya, ahí está. Flecha en el punto uno. Más, dice, pongámosle más. ¿Ya? ¿Qué flecha es? Flecha, ya, prima en el punto uno en función de B1. Ahí está. ¿Ya? Una ecuación con una incógnita. ¿Por qué? Porque esto es mediante tabla y este F'1 es mediante tabla. Y de aquí yo despejo B1 y ya obtengo la reacción B1. Esa es, esa es, o en ecuación de compatibilidad de las deformaciones internas. Así de facilito. Si no lo entendieron, me avisa. ¿Ya? ¿Qué opinan? ¿Está bien? Así se hace superposición de efectos. ¿Ya? ¿Me entendieron? B1, B2. ¿Ya? ¿Ya? Abajo dibujé la línea elástica deformada de la estructura real, de la viga número uno, de la viga número dos. Y no es más. ¿Cierto o no cierto? ¿Ya? ¿Y qué dice abajo? Obviamente yo me voy a ir donde yo quité. ¿Qué quité? Este apoyo. Ahí está. Aquí hay deformación. En este caso es un apoyo móvil. Hay deformación. Entonces, veo yo la estructura real, ya hice la línea elástica deformada y aquí es cero. Es cero. No hay deformación lineal. Es igual, me voy al mismo punto, me voy a este. Flecha. Obviamente que es flecha porque es un apoyo móvil o fijo, digamos, ¿no? La flecha en el punto uno, ya, más, dice, flecha uno prima por, en función de quién estaría esta, en función de mi incógnita. ¿Ya? Ahí está. Pero es igual a flecha uno más flecha prima uno en función de B1. Ese es superposición de efecto. Ese es el caso número uno. ¿Entendieron o no entendieron? ¿Ah? Sí, entendieron. Ya, está bien. Vamos a seguir entonces. Vamos a hacer con el caso número dos. Aquí puse articulado móvil, ¿no? A ver, es articulado móvil o articulado articulado, ¿ya? La viga, perdón, el caso número dos es viga empotrada articulada o articulada empotrada, ¿ya? Bueno, aquí hago un ejemplo, digamos, ¿no? Para el caso número dos, de igual manera, es un elemento lineal que en su interior haya apoyos móviles, ¿ya? Y ya sea a la izquierda o a la derecha hay apoyo empotrado. Entonces, este es un ejemplo del caso número dos, ¿ya? Que el empotrado está a la izquierda y con un número finito de apoyos móviles a su derecha. En este caso, el apoyo empotrado está a la derecha y a la izquierda vendrían hasta los números finitos de apoyos móviles. Ese es el caso número dos, empotrado articulado, ¿ya? Ahí está, hice un ejemplo. Este es el ejemplo, ¿ya? Empotrado móvil, ¿ya? Entonces, de igual manera, ¿cómo lo vuelvo yo isostático? A ver, háganlo, ¿cómo lo vuelvo isostático a este sistema? ¿Cómo lo vuelvo isostático a ese sistema? ¿Cómo lo vuelvo isostático a ese sistema? Ya no lo podemos ver, ¿no? Dando el apoyo móvil ya me genera empotrado libre, ¿sí? Está bien, ya es isostático. ¿Otro? ¿Cómo puede ser otro? Hay dos opciones. El que me dice se va a ganar puntos. El empotrado volviendo todo fijo. ¿Cuál es tu nombre? Ligerón. Ligerón, ya. Eso. El empotrado lo podemos volver fijo y ya está simplemente apoyado. ¿Y no es más? ¿Verdad? Digerón. ¿Qué número son? Dieciséis. Dieciséis, ya. Ahí está. Entonces, a esta estructura hiperestática, quitamos este de acá, este apoyo móvil, y ya está isostático. Otro puede ser que a este empotrado lo volvamos apoyo fijo, que vendría a ser una viga simplemente apoyado. Sí, se puede. ¿No? Entonces, aquí lo que hice es un ejemplo, digamos, lo volví empotrado, empotrado libre y ya está isostático. Entonces, lo que yo hice fue quitar este. Y cuando yo quito este, ¿qué me genera? ¿Angular o lineal? ¿Angular o lineal? ¿Es angular o lineal? Ya lo volví isostático aquí, que esta vendría a ser la viga número uno, pues, ¿no? Como dice aquí, viga número uno. ¿Cómo es? ¿Cómo es, jóvenes? Angular. No, no es angular. Ya estoy quitando este. Si yo quité este, entonces, es una deformación lineal. Y lo recalqué. Si yo hago este, ah, ya este es deformación angular, es giro, ya más, quito y así. Entonces, este es flecha. Si quité este, es flecha. Ya la viga número uno, ¿qué es? El sistema isotático, pero ya con las cargas, y no es más. Más, lo que yo estoy quitando, en este caso, quité este, y ahí esto me genera una reacción vertical, y ahí está, y no es más. Esa es la viga número dos. Esa es la viga número dos. El mismo sistema isotático, pero ahora lo que yo estoy quitando, que vendría a ser, quité este, y esto es reacción vertical, y genera carga puntual, ¿ya? Obviamente que ya las bauticé, aquí los apoyos, este apoyo cero, este apoyo uno, de igual manera se van para las vigas. Abajo, ¿qué se hace? Ya entienden esto, ¿no? A ver. Ah. 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 ¿Se entendieron eso? Sí, sí. ¿Se entiende? Sí. Ya. Abajo, ¿qué hago? Las deformaciones, bueno, de la estructura real, obviamente que un empotrado, una cierta distancia, no hay flecha, o no hay línea, ya, y se va, y se baja, y se viene al apoyo móvil. Ya, de igual manera, para la otra viga, ¿no ve? Entonces, voy empotrado, una cierta distancia, no hay, no hay flecha ni giro, y se baja abajo, por el, por lo que está libre, ¿ya? Pues debido a esta carga, obviamente, ¿ya? Y de igual manera, se hace así, ¿ya? Para esta viga número 2, se hace lo mismo, de la carga puntual, ya, de este apoyo, no hay giro ni flecha, una cierta distancia, y sube, ¿ya? por esta carga puntual, ¿ya? Y listo, y nueve más, ya que se hace, vamos a hacer superposición, de efectos, ¿ya? Obviamente, este, obviamente, aquí, digamos, ¿no? Existe, como este caso, yo quité este, y este de formación lineal, existe, existe giro, perdón, existe flecha aquí, no existe, es cero, va a ser igual, ¿a qué? El mismo, me voy, este punto, me voy a la viga, número uno, y aquí vendría a ser, flecha, ¿no? Flecha, en el punto uno, el apoyo uno, ¿ya? De la viga número dos, lo mismo hago para acá, flecha, en el punto uno, ¿ya? pero como no son iguales, le voy a poner prima, ¿y en función de quién? En función de la reacción vertical uno, ¿ya? Entonces, va a ser cero, e igual a eta flecha uno, ¿ya? Más, más, la flecha número uno, pero prima, ¿ya? En función de B1, y no es más, ¿ya? Esa es una opción, ¿ya? Esa es una opción, ya es lo mismo que el otro, digamos, Pero este ya es caso número dos, ¿ya? Ecuación de compatibilidad, este dato, y este dato, mediante tabla, y lo que vamos a despejar es B1, ¿ya? Y aquí, de igual manera, ya lo, ya lo hice con, ¿cómo se dice? A ver, vamos a borrar este, ya lo borramos, y ahí está la ecuación de compatibilidad de deformaciones internas, listo. Vamos para el otro, ya. El otro caso, va a ser cuando este apoyo empotrado se volvió, ¿cómo se dice? apoyo fijo y cuando he empotrado esto me genera deformación o deflexión perdón, angular ¿ya? deflexión angular ¿ya? entonces eso la viga número uno es esto la viga número uno a este apoyo yo lo volví apoyo empotrado, ahora ya es apoyo fijo, es una viga simplemente apoyada, viga número uno, el sistema isotático más la carga, ¿sí? está bien la viga número dos vendría a ser lo que yo quité, en este caso obviamente es empotrado y lo que yo quité es un momento, ahí está dibujado el momento, ¿el momento qué? en el apoyo C, esa es la viga número dos ya no es como hace rato, digamos hace rato era apoyo apoyo móvil, entonces esto me genera deformación lineal y esta es una reacción vertical, en este caso cuando hay apoyo empotrado es directamente momento, y ahí está el momento, esa tendría a ser la viga número dos ¿ya? de cada de la estructura real se hace la línea elástica deformada o la flecha, se dibuja ya sabemos, de la viga número uno lo mismo ¿ya? de la viga número dos lo mismo se hace la línea elástica deformada de la viga número uno debido a esta cara se deformaría así la viga número dos debido a este momento se deformaría así ¿no? y ya entonces me enfoco ¿dónde me enfoco? digamos déjame ver ¿dónde está? y vamos a ponerle pluma plumas y ahí está ¿ya? pluma y este ¿ya? aquí yo me tengo que enfocar yo hice un empotrado entonces esto me genera ¿qué cosa? deflexión angular existe giro aquí cuando es un apoyo empotrado no existe es giro como es giro me voy al siguiente punto pero en este mismo apoyo me voy a este ¿ya? y aquí en ese apoyo me va a generar un giro ¿ya? un giro en el apoyo cero ¿ya? ¿por qué? ¿por qué giro? porque es un apoyo empotrado y esto es deflexión angular giro entonces en el apoyo cero me voy al otro ¿ya? en el otro este vendría a ser el mismo punto análisis me voy para este lado de acá ¿ya? y ese va a ser giro en el apoyo cero pero va a ser prima ¿en función de quién? de M sub cero del momento ¿ya? y ahí está ahí está mire aquí faltó M en función de M sub cero y nada más así está que cuando hay empotrado entonces deflexión angular es giro el mismo el mismo punto análisis me voy a la viva número uno obviamente que ya es giro giro en el punto cero más el giro prima en el punto cero en función de M sub cero esto es dato esto es dato ¿ya? y no es más ¿alguna duda? ninguna ¿ya? ¿ya fue bene? ¿alguna duda? ¿alguna duda? está facilito cuando hay empotrado es giro es deflexión angular y el mismo punto análisis hago a la viga número uno y a la viga número dos y no es más aquí ya está en función de giro el otro era en función de flecha aquí ya es giro ya tengo que pillar giro en el punto cero y giro prima en el punto cero con las tablas digamos ¿no? con tablas ¿ya? viga empotrado empotrado mañana lo hacemos ahí vamos a quedar jóvenes ¿ya? si no tiene alguna duda ahí acabaría bendiciones entonces ¿ya? nos vemos listo hasta luego ingeniero